Lethal Whipon Hexagon Carbon 6 Llega la sexta edición de la Lethal Whipon Carbon de Barlion con nuevo diseño de molde y estética, novedades en materiales, menor peso y mejores prestaciones. Está fabricada con nuevos tejidos de carbono Plain 224 para el núcleo y Twill para el corazón. Con la nueva estética EcoNaked, por la cual la pala no lleva pintura excepto en el corazón, tendrás una pala ecológica, sin camuflaje, que muestra la realidad de su construcción. Esta pala incluye además el nuevo protector autoadhesivo. Si las Lethal Whipon Carbon 3 y 5 fueron dos palones, esta las superará. ¡Gracias!